¡Hola Wows! ¿Qué tal estáis? La revista Rolling Stone acaba de publicar una lista con las 100 mejores canciones debut de la historia pero esa es su lista, así que nosotros vamos a hacer la nuestra usando un método que os está gustando bastante que es calificando y para esto hicimos un prefiltro con 20 canciones que han sido relevantes debuts, claro, de varios cantantes, nos gusten, hola ¡Empezamos! Yo soy Serge, yo soy Dorrocha y estamos en Wow, ¿Qué pasa? Antes de empezar, para los que son nuevos, la dinámica funciona así Serge le va a dar una nota a cada una de las canciones yo también, vamos a hacer un promedio y de ahí vamos a sacar el top 10 Vamos a empezar con I Kissed A Girl de Katy Perry Yo fui parte de un focus group donde nos preguntaron qué canciones nos gustaban más o menos de Katy Perry para saber cuáles iban a ser sus segundos o su tercer single, ¿no? Esta canción me encanta, es de mis favoritas de ella entonces yo estaba feliz de estar en ese focus group entonces a esta canción le voy a poner un 8.8 A mí también me gusta muchísimo esta canción creo que fue un gran debut de Katy Perry súper impactante por el tema y por cómo es realmente la canción yo le voy a poner 9.1 La siguiente canción es Mr. Brightside de The Killers Esta canción, tengo que confesar que cuando salió, durante un tiempo se convirtió en mi favorita de ese año no paraba de escucharla, la tenía todo el día puesta ese es el nivel de que me encanta es mi canción favorita de The Killers y le voy a dar para el club de las 9, 9.5 A mí ese disco es de mis favoritos all time y justo Mr. Brightside es una gran canción entonces yo le voy a poner 9.6 ¡Ay! Seguimos con Beyoncé que después de dejar a Destiny Child estamos contando su debut en solitario que fue Crazy in Love Con esta canción Beyoncé dijo estoy aquí, soy la más perra y no hay nadie como yo, ¿no? o sea, bailo como nadie, canto como nadie y yo le voy a poner un 9.2 ¡Dios! Creo que... ¡Empezamos muy fuertes! Dije muy rápido el club de los 9 porque yo le voy a dar 9... 9.2, la misma, sí La siguiente canción es It's Time de Imagine Dragons Me gusta mucho Imagine Dragons pero creo que esta canción es de las más flojitas que tiene ¿Qué? Para mí me parece ¡No! Me gustan muchas más otras 8.4 Eso es porque sabe que yo se le iba a dar alta 9.4 Pusimos las más fuertes al principio Y ahora vamos con el debut de Justin Bieber que está muy lejos de lo que hace ahora pero pues fue Baby Me da mucha risa La odiaba O sea, si la pusimos es porque fue súper relevante Después te acabas acostumbrado un poquito pero aún así Un 5 Hace como 5 años le hubiera puesto 3 Pues le creo toda esta carrera a Justin Bieber sin esa canción no sería nada Yo le daría 4.8 El primer single del álbum debut de Bruno Mars es Just The Way You Are ¡Dios! Me gusta mucho la canción Me gusta mucho Bruno Mars Está súper bonita la letra y todo Le voy a dar un 9.3 Pues le voy a dar un 8.9 Ahora vamos con el primer single de Rihanna que a lo mejor muchos se creen que fue Umbrella pero no, fue Pond de Ripley De hecho me gusta eso como para un video decir canciones que pensabas que eran como las primeras que salieron Pero no Yo sí conocí a Rihanna con esta canción Y la verdad no me gustaba mucho Yo digo que The Pond de Ripley sea mala pero no es Umbrella No es lo que después fue Entonces le voy a dar un 6.5 Bueno, no le fue mal Le voy a dar 6.7 Y ahora vamos a viajar al pasado unas décadas atrás, bastantes para el primer single de Aerosmith que se llama Dream Money Es como un grito de guerra, ¿no? La verdad, himno Se volvió un himno, un clásico Yo al principio no lo ubicaba que era de Aerosmith Conocía la canción como himno y de repente me sorprendió saber que era de ellos porque los había conocido con otras canciones 8.9 A mí me encanta esa canción ¡Híjole! ¡Se me ha rebotado! ¡No sé! ¡Ya he ido, por Dios! 9.7 ¡Woohoo! Seguimos con Alicia Keys que su single debut fue Fallen Esta canción se me hace como súper sexy Mucho song O sea, sí, sí Fue todo un éxito Yo le voy a dar un 8.7 Le voy a dar 8.4 Y llegamos a la décima canción que es el debut de One Direction What Makes You Beautiful Estas canciones que siempre digo que antes no me gustaban y ahora sí Bueno, pues esta me gusta no me encanta quiero aclarar Pero cuando salió no me gustaba nada no la podía ni escuchar La quitaba cada vez que sonaba Ahora sí la escucho la verdad me gusta me da buen rollito y le voy a poner 6.9 A mí se me hizo 0 original cuando la escuché por primera vez Luego creo que One Direction fue agarrando otra onda ¿No? Sí Yo le voy a dar un 5.8 Pero ahora ha mejorado Wow, hacemos una pausa ya que estamos justo en la mitad de la calificación de canciones para recordaros que nos sigáis en nuestras redes sociales para estar conectados os la dejamos en la caja de descripción y también que nos dejen en los comentarios cuál sería su top 10 El primero porque traía unos pelos Te di cuenta hasta la mitad No manches Oigan, díganme si llame Rappo Ese podría ser tu siguiente castigo No, el castigo Le toca a él Bueno, hemos terminado la primera parte con One Direction y vamos a seguir con debuts de algunos de ellos solos los que hemos visto más relevante El primero de ellos sería el de Zane con Piloto Me gustó mucho esta canción o sea, me sorprendió era súper badass 8.5 Me esperaba que le iba a poner más más alta Es que me gusta esa canción pero hay mucha competencia muy buena aquí Creo que fue si hiciéramos un video de los mejores debuts de cantantes que salen de un grupo creo que estaría de lo más alto Yo le voy a poner 9.1 Realmente me gustó mucho Creo que fue un acierto totalmente para Zane Y como les dijimos vamos a presentar a los dos One Direction más que la pagaron más fuerte en su primer single y el siguiente es Harry Styles con Sign of the Times Un pelotazo enorme como primer single El acierto fue que hicieron totalmente algo distinto a One Direction Yo la clasificaría como épica Súper épica Le pongo un poquito más que a la otra 9.2 Le voy a copiar a Serge lo que él me ha hecho y le voy a bajar una décima 9.1 Vale Ahora vamos con Avril Lavigne que su primera canción fue Complicated Tenemos que hablar de debuts grandiosos yo creo que esta es una de ellas o sea wow díganmelo díganmelo si a ustedes les gusta tanto como a mí 9.3 wow marcó como que una era un estilo bueno creo que también le voy a dar 9.0 así cerrado Pasamos a Lana el Rey que está teniendo toda esta polémica en estos días por la temática de sus canciones pues la primera que sacó para darse a conocer fue Videogames En verdad la conocí con Born to Die una canción que me gusta mucho un videazo pero Videogames no es tan mal pero tampoco me gusta mucho o sea para mí hubiera sido ah la escuché y bye se olvida ¿no? Cierto Me gusta mucho así a pesar de que se sale de como de de mis gustos me llega y le voy a poner 7.9 y ahora vamos con la presentación de la que se definió como la princesa del pop Britney Spears Baby One More Time para los que seáis seguidores sabéis que me gusta mucho Britney la tengo por aquí en un muñequito de Funko Pop y es una canción que no me podía quitar de la cabeza creo que lo mismo que dijimos antes de Abril Lavigne es una canción que marcó una época totalmente marcó una imagen se convirtió en todo un ícono para mí es una canción increíble y le voy a poner un 10 que no he puesto nunca ni en películas ni en canciones ni nada tercer calificando y el primer 10 ahora no se vale que la bajes a un 5 yo estoy de acuerdo o sea fue un creo que marcó un antes y un después en la música pop yo le voy a dar un 8.4 el primer single de la banda Gorillaz que fue Clint Eastwood fue totalmente diferente a todo lo demás obviamente es como una banda virtual marcó mucho una época e incluso una generación 7.9 se volvió muy reconocida ese tipo sobre todo el sonidito la tonada que tiene la canción le voy a poner 6.5 siguiendo con canciones que definieron una época en verdad casi todas en una época seguimos con Creep de Radiohead es un temazo o sea transmite muchísimo se ha vuelto un clásico pero hay que recordar como dije en un vídeo que es un plagio y literal perdió el juicio y lo expliqué que tuvieron que pagar por ser un plagio entonces a pesar de que me guste mucho le voy a bajar porque entonces no hicieron algo realmente original la otra canción no es plagio es que se parecen algunas partes ya estamos en un momento en el que hay que realmente saber bien que ponemos nos hemos puesto a poner 9 como churros entonces le voy a poner un 8.8 es de esas canciones que generación tras generación los adolescentes la cantan llorando así por su noviecita de 13 años de ay no me quieres soy un creep el motivo por el que le bajaría un poquito es porque luego Radiohead se fue por otros lados entonces es la canción menos alternativa que tiene Radiohead Radiohead es un grupo que me encanta y ya me voy a callar y le voy a poner un 8.9 y esta es Wannabe de las Spice Girls esta canción fue de las más vendidas en todo el mundo universalmente las Spice Girls van a amarte y las conocen sinceramente no es mi gusto personal no es lo que yo me pondría a escuchar si me la sé o sea si la escucho y la puedo tarar perfectamente 7.5 me gustó todo lo que hicieron las Spice Girls aunque fue poquito pero no es mi canción favorita de ellas entonces tampoco va a ser tan altada no te le voy a dar 8.3 ok ahora vamos con el principio de una banda de rock que se volvió épica y es Linkin Park One Step Closer a mi me gustó mucho Linkin Park me encantan sus canciones muchas las pondría por arriba de 9 pero esta cuando estábamos armando la lista y Edu la propuso no me acordaba de ella para mi no tiene tanta relevancia le voy a poner un 7.1 ese disco tengo que decir que es uno de mis favoritos creo que hay varias canciones de Linkin Park que podrían ser mejores pero me gusta mucho entonces yo le voy a poner un 8.5 y ya vamos con la última canción que vamos a calificar y es el primer single de Lady Gaga que fue Just Dance creo que inició una época como la era dance y Lady Gaga despuntó súper fuerte a mi me gustan más otras canciones de Lady Gaga como por ejemplo Bad Romance pero creo que este fue un punto muy muy fuerte que ha trascendido los años entonces yo le voy a poner un 8.8 le voy a sumar a que no entendí ese featuring o sea no entiendo quién es la otra persona alguna vez lo he visto pero no es nadie relevante entonces me resta el featuring en la canción de hecho aún así es buena es pegadiza no es de lo mejor de Lady Gaga pero fue una buena carta de presentación 8.7 wow ya hicimos el recuento y vamos a ver cómo ha quedado el top 10 de las mejores canciones debut de la historia pero antes vamos a aclarar que hubo 3 empates como en otros videos cuando hay un empate se desempata con la canción en este caso que haya tenido una nota más alta de cualquiera de los dos esa ocupa el lugar más alto y vamos a ver entonces cómo ha quedado el top 10 en el número 10 está Radiohead con Creep en el número 9 ha quedado Imagine Dragons con It's Time en el número 8 está Bruno Mars con Just The Way You Are el 7 es para Katy Perry con I Kissed A Girl en el número 6 quedó Harry Styles con Sign Of The Times empieza el top 5 a Bryn Lavin con Complicated en el puesto 4 quedó Beyoncé con Crazy In Love la tercera posición se la lleva Britney Spears con Baby One More Time en el número 2 la legendaria Aerosmith con Dream On y en el puesto de honor se encuentra The Killers con Mr. Brightside realmente me encantan estos calificados porque no sabemos cómo va a terminar todo o sea hacemos la lista y de repente vemos cuál ha sido el resultado así que pues ha sido sorprendente recordad que cada uno tenemos nuestra opinión la tiene Edu la tengo yo y cada uno de vosotros tenéis otra la tiene Rolling Stone también entonces nos encantaría realmente leer cuáles son vuestras calificaciones cuáles quedarían en vuestro top 10 denle un super like a este video muchísimas gracias por vernos y suscribiros a WowQuéPasa si aún no lo habéis hecho activando la campanita de notificación y activando la notificación de YouTube nos vemos en el próximo video aquí en WowQuéPasa adiós wow todo el video se me estuvo parando pero saben que es lo bueno todo saben que es lo bueno viene un reto en el que Search va a perder vayan a mi Instagram y díganme qué castigo le tengo que poner pues justo voy a hablar díganme en mi Instagram a rapar a rapar y díganme